Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo de viaje con Efraín Villegas. El problema de los viajes es que se acaban. Y entonces, bueno, estábamos aquí en la Riviera Maya, en el Hotel Barceló Riviera Maya, ya lo vieron, ya lo han visto. Y pues esta era la última noche en el hotel. Al otro día temprano, nos fuimos al Aeropuerto Internacional de Tulum, de donde íbamos a tomar el vuelo hacia la Ciudad de México. Ese vuelo va a ser del Aeropuerto Internacional de Tulum, hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la Ciudad de México. Pero vamos a platicar un poquitín del trayecto y del aeropuerto y del viaje, etc. Aquí, pues ya, saliendo del Hotel Barceló, es un hotel que ya conocen, que es un hotel de cinco hoteles en uno. Es un hotel todo incluido. Más o menos adelantito de Playa del Carmen. Y cerca de Tulum. Ya llegamos, después de una hora de viaje, porque sí no está tan cerquita, el Aeropuerto Internacional de Tulum. Esto todo es nuevo. Esta es la parte nueva del aeropuerto. Ya que la carretera que venía y donde nos paramos, es de ahí para adelante. Todo esto es construcción nueva. Entonces, toda la carretera está muy buena. El camino está impecable. La selva está ahí, queriéndose meter, como siempre, en las carreteras. Pero aquí, pues, tiene poquito tiempo. Este aeropuerto, acuérdense, que se inauguró en diciembre del 23. Estamos en mayo del 24. Entonces, al final del día tiene cinco meses, ¿no? O un poquito menos. Entonces, es un aeropuerto súper nuevo. Es el más nuevo de esta administración. Y es el más nuevo del país, yo creo. Aquí, miren, pasamos sobre las obras del Tren Maya, que todavía están avanzando hacia esta zona también, para que puedas llegar en el Tren Maya a este aeropuerto. Todavía están muy verdes. Le falta bastante por ahí. Pero esta es la zona como más al sur del Tren Maya, ¿no? Entonces, todavía esta zona, pues, le falta. Falta un poquito. Aquí, pues, ya estamos llegando al aeropuerto. Les digo, esta carretera es muy buena. Dos carriles amplios, recién pavimentados. Bastante bueno, bastante bueno este camino. No tiene ningún problema. Se ve impecable. Y ya empieza a ver tráfico, miren. Empieza, bueno, movimiento de coches, ¿no? No tráfico, porque tampoco estamos atorados. Pero ya empieza a haber unos que van, otros que vienen. Esta es la glorieta ya para llegar al aeropuerto. Con algunos vestigios mayas. Aquí, en esta zona, hay vestigios mayas donde sea. Dicen que donde escarbe se encuentra una pirámide. Entonces, bueno, aquí estamos llegando al aeropuerto internacional de Tulum, que se llama Felipe Carrillo Puerto. Ese es el nombre completo de este aeropuerto. Les digo, es un aeropuerto muy nuevo. Por el momento, se basa en una sola pista. Y obviamente, los pasajeros se transportó, pues, si lo inauguraron apenas en diciembre, pues, va bien poquititos, ¿no? No hay ni estadísticas reales. Porque dicen que movió 39 mil pasajeros en el 23. Pero, pues, fue un mes, el último mes del 23. No creo que sea muy importante. Está en el lugar 52 de México. Pero, pues, es un aeropuerto totalmente nuevo. Miren, como tal, pues, se ve muy bonito. Siempre simulando un poquito lo que es la arquitectura maya. Que es la que predomina en esta zona. Y, pues, les digo, adentro se siente que es un aeropuerto nuevo, ¿no? O sea, todo, todo se sienta nuevo. Todavía faltan algunos detalles y todo. Pues, es normal. Hay pocos vuelos todavía. Miren, no es así como que sea un aeropuerto súper lleno. Pero, pero, el chiste es que vaya avanzando poco a poco. Pero este, pues, sí es un aeropuerto que está manejando muchos vuelos internacionales. La mitad, digo, más de la mitad de los vuelos que llegan son internacionales. Aquí está Aeropuerto Internacional Tulum. Así es como está la base. Y aquí están los mostradores para registrarse. Para hacer el check-in o poner la maleta o lo que quieras en ese momento, ¿no? Adentro ya está la entrada hacia el aeropuerto. Vamos a meternos. Ahí están los viajes que hay, los vuelos que hay. Digo, este sí es muy, muy internacional. Este, miren, ahí dicen que el de Santa Lucía, que es el que yo voy a agarrar. Ahí está por ahí. Hay varios de Santa Lucía, miren. Pero hay Atlanta, Charlotte, Newark, Houston. Hay de todo un poquito, ¿no? Más internacional. Ya pasamos el control. Ahora los controles de los aeropuertos son cada vez más fáciles. Y más en esos aeropuertos que no son tan grandes todavía. Pues es muy fácil pasar. Y, bueno, pues esta es la construcción del aeropuerto. Un lugar como una nave. Larga, larga. Que ve hacia la pista. Que sigue la pista. Y de un lado están los vuelos internacionales y del otro lado están los vuelos nacionales. Por lo menos así nos tocó en esta ocasión. Entonces, iban a salir varios internacionales. Había un par de nacionales. Entonces estaba algo de gente. Vean cómo se ve algo de gente en el aeropuerto. Y así está el aeropuerto. Ya que asomándonos un poco. Ahí se ve la pista. Y, bueno, ahí están un par de vuelos internacionales. United, American. Ah, no. Es Delta. Y American, que está ahí atrás. Y por ahí llegó uno de United. Ahorita lo vamos a ver llegar. Entonces, sí son vuelos internacionales. De este lado es donde van a llegar los nacionales. Entonces vamos por Viva Aerobus. Entonces están esperando un par de vuelos que van a llegar. Y ya de ahí nos vamos a subir. Ahora los aeropuertos nuevos tienen esta zona de juegos para niños. Es muy parecida a la del Felipe Ángeles. Para que los niños se entretengan en lo que hacemos. Esperamos los vuelos, ¿no? Y aquí está la zona de la comida. Desafortunadamente en este sí, como está muy nuevo. Apenas están abriendo los restaurantes. Entonces todavía no había gran flujo de comida en esta zona, ¿no? Todavía no había restaurantes abiertos. Realmente había dos o tres lugares donde comer un poquito. Pero bueno, es un aeropuerto que está empezando. Les digo, hacia esta zona era la zona de los vuelos nacionales. Iba a salir uno a Monterrey. Y el que iba al Felipe Ángeles. Entonces, bueno, pues hay que esperar a que lleguen los aviones. Y ya nos podamos ir en el vuelo que nos corresponde. Este aeropuerto, les digo, lo inauguraron el 1 de diciembre del 23. Y como los aeropuertos actualmente, está a cargo de las secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina y de ellos. Es un aeropuerto tipo público militar. Además, hay una zona militar aquí también. Aquí pegada. Vamos a ver a la zona del vuelo internacional, de los vuelos internacionales. Donde sí había mucha gente ya, porque ya estaba a punto de salir el vuelo. Y les digo, es una imagen en espejo. Las salas A's y las B's. Entonces, de un lado estaba la zona internacional. Y de otro lado estaba la nación. Aquí sí, ya les digo, ya estaban por subirse al avión. Ya estaban los aviones ahí. Entonces, ya había mucha gente ahí formada. Y que preparaste. Ahora ya llegó uno de los de Viva Aerobus. Este es uno de los que va llegando. No sé si este es el que venga de Felipe Ángeles. O es el que venga de Monterrey. Y esa es la ruta que tiene, ¿no? Felipe Ángeles-Tulup o Monterrey-Tulup. Aquí les digo, va llegando uno de United. Les digo que yo había visto United en algún lado. Entonces, estaba American Airlines, United y Delta. Entonces, estaban las líneas aéreas estadounidenses. Las líneas mexicanas nada más estaban estos de Viva Aerobus. Este y otro que llegó. No sé si este ya es el segundo. Ahorita vamos a verlos. Y bueno, ya nos dieron la oportunidad de acercarnos al vuelo. Ahí están los dos, miren. Ahí están los dos aviones de Viva Aerobus. Y ya pues ahora de irnos a subir al avión. Me llegó a dejar un poquito el sonido ambiental. Porque sí es muy intenso el sonido de los motores de los aviones. Ya que la gente que trabaja ahí tiene que tener orejeras. Porque están todo el día con ese ruido. Y puede dañarles sus oídos permanentemente. Nosotros, pues bueno, más nos vamos a subir rapidito. Pues no traemos orejeras. Pero sí les dejé un poquito el sonido ambiental para que oigan cómo suena el avión. Y aquí estamos subiéndonos. Y bueno, pues ahí vamos. Vamos a subirnos a este para que podamos volar hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México. O más bien, Felipe Ángeles, acuérdense que está en el Estado de México. No está exactamente en la Ciudad de México. Está en la zona de Zumpango. Alrededor de la Ciudad de México. Unos 50 kilómetros del centro de la Ciudad de México. Pero ese es el aeropuerto ahorita que está teniendo más auge. Y que va a ser el aeropuerto, teóricamente, en unos años, muchos años. Porque eso es un proyecto a bastante tiempo. Va a ser el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El que funciona ahorita, el Benito Juárez, ya saben que está saturado. Que es un aeropuerto ya muy viejito. Que tiene algunos problemas de logística. Entonces, la idea en los planes es que ese se quite y se quede el puro Felipe Ángeles. Como el aeropuerto de la ciudad. Que dé servicio a la Ciudad de México. Pero eso es un proyecto a largo plazo. Dicen que hasta 50 años. Mucho tiempo. Pero bueno. A mí no me tocará verlo. Pero supongo que algunos de ustedes sí lo verán. Entonces, por lo pronto ya nos vamos a subir al avión. Vamos a subirnos ya a este. Y ya desde el avión se ve un poquito diferente. Ya estamos más altos. Estábamos pegados al suelo. Y el sonido ambiental era diferente. Y más, están subiéndose al otro vuelo. Al que va a Monterrey. Ahí está la fila de gente. Parecen hormiguitas, ¿no? Como va la gente ahí trepándose al avión. Bueno, subiéndose al avión, perdón. Bueno, y aquí está el avión. Y bueno, pues ya estamos aquí en el avión. Esperando que lo echen para atrás. Y nos acomoden para poder tomar pista. Digo, aquí es una sola pista. No tiene mucha ciencia. Y ahí vamos. Ya lo están echando para atrás. Acuérdense que los empujan con un camioncito. Y nos dejan ya listos para ir hacia adelante. Por ahí ya hemos platicado. Varios aportaciones. Gracias a sus aportaciones sabemos que los aviones en general no tienen reversa. Aunque sí tienen forma de poner los motores al revés. Bueno, no al revés. Sino que el flujo del aire sea al revés. En lugar de hacia adelante, sea hacia atrás. Y bueno, el flujo que haga que el avión se mueva hacia adelante y se mueva hacia atrás. No sería más bien como frenarlo. Pero bueno, esa es una historia ya en otros videos. Aquí el chiste es que lo van echando para atrás. Lo acomodan. Y ya el avión por sus propios medios ya va avanzando. Entonces, esa es ya la preparación para despegar. Ahí está el otro avión, el de Viva Aerobús. Un aeropuerto muy amplio, como se puede ver. La selva está hasta allá atrás. No hay ni una montaña. En la zona de Yucatán, las montañas son muy raras. Y las montañas son pequeñas elevaciones que casi siempre terminan en pirámides si nos asomamos. Pero bueno, esa es la zona de Yucatán o de la península de Yucatán. Estamos en Quintana Rorita, pero es la zona de la península de Yucatán. Entonces, vamos a ir ya avanzando. A esperar a que le den autorización para poder despegar. Qué cielo, ¿no? Está bien bonito el día. Afortunadamente nos permitió grabar esto. Se ve muy bonito el día. Se ve el sol. Hacia allá mucho calor. Eso es normal en estas zonas. Y pues, sí es bastante sufocante cuando no estás acostumbrado. Pero es parte de estos viajes, ¿no? De estas zonas. Bueno, cada vez va a ir acelerando más. Vamos siguiendo ya a buscar la pista. Bueno, la zona de despegue. Y no se ve en muchos aviones, entonces supongo que va a ser más o menos rápida la autorización. Y le van a dar oportunidad de despegar pronto. Ya se está acomodando. Y suponemos que ahora sí ya un rato le van a dar autorización. Y se está acomodando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Habrá que avanzar al principio o al final de la pista como quieran ver para poder tomar toda la pista y poder despegar ahí está la pista entonces nada más que se acomode que se dé la vuelta y ya esté listo para despegar y ya está listo para despegar y ya está listo para despegar y ya está listo para despegar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video